Os doy la bienvenida al siguiente vídeo de la serie en el que estamos montando nuestra mini Core XI. Habíamos llegado a este punto que ya teníamos el Core XI casi terminado, el extrusor lo mismo, nos falta alguna pequeña pieza que haremos más adelante. Y teníamos el sistema del eje Z ya totalmente terminado, acordaros con este sistema de correas tensadas que se movía perfectamente y sin ningún tipo de vibración. Pues llegados a este punto vamos a ver el proceso de cómo creamos la cama caliente, que el truco para no perder altura, porque si ahora ponemos la plataforma por arriba y llevamos hacia arriba la cama, vamos a perder altura. Ahora meteremos por la parte de abajo una plancha en la cual irán los muelles para regular la cama, que la cama irá por la parte de arriba a una altura exacta para que no se pierda excesivamente altura, pero a la vez permita un poco de regulación para nivelarla. En esta parte, la cama sí que aquí cada uno habrá que buscarse un poquito la vida con qué vamos a hacer esa parte inferior. Yo, por ejemplo, veis que la he hecho con un pedazo de aluminio que tenía por casa, este es de 3 milímetros, y lo único que tenéis que hacer es que cuadre en las esquinas los agujeros de la cama caliente que pongáis, que yo ahora, por ejemplo, la tengo ahí puesta, después os la enseño. Y después hay que hacer otros dos agujeros de métrica 5, en este caso, esto y esto, no le hagáis caso, ya que son agujeros para otra cosa y estoy aprovechando esta plaquita. Pues estos agujeros de métrica 5 tienen un espacio entre ellos de 5 centímetros más o menos, están centrados con los dos raíles que tiene el perfil 20-40. Por lo tanto, meteremos por la parte inferior cuatro tuercas, cuatro tornillos M5, ponéis las tuercas y deslizamos la placa. Aquí veis como la he puesto y la deslizo más o menos, la dejo por aquí, donde libre después la parte superior con el pedacito de correa que tenemos. No vamos a tener toda la plataforma disponible, pero sí que gran parte de una cama estándar de 21x21. He utilizado cuatro tornillos M5x8 con cuatro tuercas Teslot. Bien, ahí tengo la plataforma, veis que no se cae de momento, está aguantando bien el peso y se mueve perfectamente y sin ningún tipo de vibraciones, que es lo que a fin de cuentas estoy buscando también en este tipo de montaje. Ahora, ¿cómo ponemos la cama caliente? Pues antes de nada, tengo aquí la cama, una cama estándar que puede ponerse a 12 o 24 voltios. Yo toda la instalación voy a hacer la 24, por lo tanto tenemos que hacer un primer cambio, que veis que nos dice que para trabajar a 12 el cable positivo va en el pin 1 y el negativo va puenteado, el 2 y el 3, que es justo lo que tengo. En cambio me dice que para 24 voltios el pin positivo va en el 2 y el negativo en el 3. Antes de nada, tengo que desoldar esto y cambiar la conexión. Y después de eso también recordar que veis que tiene aquí el hueco para poner el thermistor, ya que esta cama no lo traía de serie. Lo ponemos y por ejemplo lo voy a pegar con cinta CapTone. Ahora, tenemos que hacer una elección y es la siguiente. ¿Por dónde sacamos el cable? Mirad, si lo pongo en esta posición, el cable nos va a molestar con esta parte de aquí. Nos va a pegar. Para evitar cualquier tipo de problema, la voy a poner en esta posición sacando el cable por el lado izquierdo, si miráis desde este lado. Porque en la parte inferior, voy a subir esto un poquito para que lo veáis mejor, aquí donde tenemos más hueco es donde voy a poner la fuente de alimentación y aquí donde tenemos menos es donde pondré la electrónica. Nada, voy a preparar la cama caliente y continuamos. Preparada la plataforma, la cama veis como ya he cambiado las soldaduras a 2 y 3, como nos dice el esquema para poner a 24 voltios. Y he puesto un termistor pegado con cinta CapTone, pues le doy la vuelta para que el cable salga por el otro lado y la sitúo en la posición donde la vamos a atornillar a la cama. Para eso, tengo unas piezas impresas. Primero, estas piezas que irán por la parte inferior para ajustar la cama. Solo tenéis que meter una tuerca M3 por la parte interna. Y después esta, que va a ayudar un poco a la función de separador, que albergará por el centro, va a pasar el tornillo, que va a apretar el muelle. Esos muelles, os recomiendo que utilicéis de este tipo, unos muelles nuevos, que se venden justo ahora para impresoras 3D. Son bastante resistentes y no bailan nada, por lo tanto tendremos que dejarlo tal como este primero que os voy a enseñar ahora. Eso sí, los tornillos, necesitamos tornillos largos de M3 por 40 por lo menos, para hacer este montaje. Veis ahí, tornillo, muelle, separador y por debajo la tuerca para apretar el muelle. Quedando así de esta manera, por lo tanto ya podéis ponerlo en todas las esquinas. Por la parte inferior tenemos todavía ese hueco para poder hacer una calibración sin problemas. Y si queréis podéis aprovechar para poner un cristal con pinzas así pequeñitas. Yo ahora mismo solo he puesto 4, pero lo ideal, ya que no nos van a molestar y así nos queda más fijo, es que pongáis 8, 2, en cada lateral me faltarían 2 aquí y otras 2 por este lado. Así de estas chiquitinas y de esta manera ya nos quedaría prácticamente listo toda la parte mecánica y de estructura. Y solo nos queda ya meternos en profundidad con la electrónica. Bueno, pues casi lo tenemos. Veis que la estructura nos ha quedado perfecta. Creo que tiene bastante buena pinta. Así que por este vídeo ya nada más. En el siguiente vamos a meternos, como os decía, con toda la parte electrónica. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Me despido. Un saludo a todos. ¡Gracias!